A ese heal se la agarro y puedo robamelo Uy, pista Bueno, la cosa es de que... Casi me pegaste Tu me quieres matar, no? Uy, de acá Hay que comer Buena, monstruo Viste que murió el chabón de Ili Buena Lique En el... Protagonista ¿Cuál? El que les enseñaba No, nunca la vi No, subí, 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 subí Uy, gordo, subí, dale Dale, qué cabrero, qué miedo Dale, gordo, subí, dale Subí, dale Tira, 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 dale Sexy Sexy I knew it Cómo me cagó Eh Ay, qué se me pasó Qué puto, mulee, cabrón de marido Que puto, mulee, cabrón de marido Y todo No, no 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 A ver si puedo hacer un kill por lo menos No puedo hacer ni un kill Ojo Jajaja Ahí está Qué suplica que eso Porque no quiero No, como No, como Tres Puedo hacer ¡Oh! ¡Itos ¡Están ¡Están ¡Uh! ¡Eto ¡Buen ¡Buen, no ¡Buen! ¡Buen! Me mató uno, rechazado No se podemos matar a Wut La madre que nos retiro No lo viste en el fondo Está ahí Maxi, estaba ahí No lo vi, no lo vi ¿Sabes? Nipea por medio ahí, nipea en medio Andas con el Knife, dale, queda campeando Andas con el Knife, le pegás Andas con el Knife, le pegás Supe le llega por ahí y lo matás Tiene por buen de sube Ahí me ve Bien, va a tener, va a tener, va a tener No puede ser Si puede ser Gordo, fofo ¿Dónde entró? No, me pegó ese idiota Uribe No, no De hijo me tiene el culiao No, de hijo me tiene el culiao No, de hijo me tiene el culiao Ah, mira ahí Uy, me diste un te Uy, me diste un te Uy, me diste un teatro Cuento Che, las peleas maritales de acá no 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 ¿Cómo? Eso falta Vamos a tirar Un chota, voy a ver que tengo el daer Che Un c**o te grave Un c**o te grave N- Corre, corre Vino, pero baño Vino, vino Vino Vino, vino Vino, vino Vino, vino Vino, vino Vino, vino Y bueno, ya está, le pongo igual, le pongo igual Si se sale arriba, vuelve a la barriga, y después... ¿Por qué te sentas ahí?